Señor Presidente, voy a usar los ocho minutos. Señora Presidenta, estamos discutiendo una reforma constitucional que autorice el retiro del 10% de los ahorros de la AFP. Y estamos esencialmente aquí por dos razones. Primero, un amplísimo sector de nuestro país se encuentra en un estado de necesidad dramática, carencias económicas y sociales serias, angustia e incertidumbre. Esta es la principal razón por la cual vamos a aprobar esta reforma constitucional. Pero a la anterior se suma otra razón, la crisis de legitimidad más absoluta de la AFP como instrumento capaz de garantizar pensiones dignas, un modelo neoliberal que ha fracasado. Este hecho del por qué estamos discutiendo esto lo reconoce en su última nota informativa de la OIT, donde indica que la discusión sobre el retiro del 10% de los fondos acumulados de los trabajadores se debe entender como tanto desde la urgencia de las personas por asegurar ingresos como desde el debate más amplio del sistema de futuras pensiones en Chile. Varios nos dirán que reformar la constitución para autorizar el retiro del 10% no es correcto. Sí, es probable que existan otros caminos, sin duda. Pero se ha recurrido a este camino porque el gobierno no ha dejado otra alternativa. Ello por dos razones. Primero, porque sus políticas han llegado tarde y mal. La pandemia partió en marzo, estamos en julio. Estuvo el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia 1.0, 2.0. Ahora estamos discutiendo 1.3.0 con los problemas con registro social de hogares y los obstáculos. Vimos la ley de protección del trabajo 1.0. Ahora estamos en el 2.0. Vimos que la solución para quienes se pagan por boleta de honorario fue un saludo a la bandera. No sirvió de nada. Y recién ahora en julio, viendo ayuda para la clase media. Presidente, digamos las cosas como son. El gobierno ha llegado tarde, pero esto no lo decimos nosotros. Lo dice la revista Economist, una revista que nadie puede acusar de ser de centro izquierda, bastante conservadora, y que efectúa la evaluación del presidente Piñera para enfrentar la crisis y dice, comía, el gobierno ha sido torpe en proteger a los chilenos. Ha reaccionado con lentitud. Sus medidas, aunque dispuestas a gran escala, no han llegado a quienes las necesitan. Señora Presidenta, esta es la primera razón. La segunda es porque la magnitud de la crisis demanda abrir alternativas. Se ha perdido uno de cada cuatro empleos según el estudio de empleo de la Universidad Católica. Se han perdido más de 2.100.000 trabajos en los últimos tres meses. Pero lo peor es que la cantidad de personas en el mercado laboral hoy es menor que las personas en edad de trabajar que están fuera del mercado laboral. Esto no ocurría desde la crisis de los años 80. Señora Presidenta, este proyecto representa la respuesta política a la ausencia de iniciativas efectivas y eficaces para ayudar a la población en forma directa. Por eso tenemos ollas comunes, por eso la gente está tan desesperada. El gobierno debe asumir que ha llegado tarde, mal y de manera insuficiente. Estamos votando una reforma constitucional porque el gobierno no nos deja otro camino. Varios dirán que retirar los fondos de la AFP no es bueno para las futuras pensiones. Sí, es probable que no sea el mejor camino en tiempos normales. Sí, se rompe con la regla sacrosanta de los sistemas de pensiones de que los ahorros previsionales son para la vejez. Sí, en tiempos normales. Pero no vivimos tiempos normales. Hoy vivimos una situación de excepción y esto lo reconoce el Banco Mundial y la OIT que ha señalado en su último informe, comía, si bien sería deseable que los ahorros previsionales sólo atendieran las prestaciones que requeriría el trabajador o la trabajadora en su vejez, ante la emergencia podría utilizarse una modesta parte de los ahorros previsionales para dar respuesta a las necesidades de seguridad económica de los hogares. Esto no es un problema de Chile, esto lo reconoce la OIT a nivel planetario. Estamos votando esta reforma constitucional porque la gente necesita alternativas. A todo lo anterior se suma que el gobierno, al insistir en mantener el actual modelo de pensión en nuestro país, como queda plasmado en el proyecto de reforma que sacó adelante en la Cámara de Diputados a principios de este año, al insistir, o más bien al resistirse a avanzar hacia un nuevo modelo de pensiones, el gobierno ha contribuido a agudizar aún más la crisis de legitimidad que ya existe hace mucho tiempo respecto a las AFP. La mayoría de los chilenos, Presidenta, sabe que las pensiones que genera el sistema de las AFP son entre malas y pésimas, o miserables para muchos. La gran mayoría de las personas, Presidenta, piensa, y con razón, que si se mantiene el actual modelo de pensiones, su alternativa es elegir entre una pensión mala o tener una pensión peor. Aquí no está en discusión si se saca este dinero de tener buenas pensiones. Un amigo, Fernando de la Rinconada de Parral, de Coltauco, recordó cómo en el año 2008 perdió 4 millones de pesos en sus cuentas, producto de la crisis. En octubre del año pasado, perdió 2 millones de pesos, producto del conflicto social que vivimos. Hoy, él quiere sacar 500 mil pesos como su decisión. Parece que están tomando conciencia los chilenos de cómo funciona el modelo de pensiones. Para la gran mayoría de las familias de trabajo y esfuerzo, el echar mano a sus ahorros en la AFP no tiene costo de oportunidad significante. Y a esto se suma, y que la derecha asuma su responsabilidad, y también la industria, porque son ellos los que han sostenido durante años que los ahorros previsionales son de propiedad de la gente. Bueno, están cosechando lo que sembraron durante tantos años. Lo que quiere la gente es lo suyo. Hoy, las y los chilenos, Presidenta, quieren un nuevo modelo de pensiones, quieren un futuro distinto, porque saben que hoy al retirar sus fondos no tienen otra alternativa. Este gobierno tiene responsabilidad porque hasta ahora sigue con su reforma de pensiones que insiste en más de lo mismo, más plata para las cuentas individuales. Presidenta, necesitamos avanzar a una cirugía mayor del sistema de pensiones, crear un sistema multipilar, donde es fundamental crear un pilar de ahorro colectivo. Eso es lo que más se necesita, un sistema donde se introduzca la equidad. Estamos votando esta reforma porque el gobierno no nos deja otro camino. Señora Presidenta, yo personalmente sería partidario que despachemos el mismo proyecto que aprobó la Cámara de Diputados. Porque de esa forma salimos de una vez a ponerle al gobierno en sus manos, en su cancha, la decisión política. La mayoría del Congreso, con un altísimo quórum, quiere que se puedan retirar los fondos. El país, en más del 80%, quiere retirar los fondos. Y lo que tenemos que saber es si el gobierno escuchará al Parlamento o si quiere un tremendo conflicto con el Congreso Nacional y con la mayoría de los chilenos que están en un estado de necesidad. Tendrá que ver si lo envían al Tribunal Constitucional, si lo vetan, o si al contrario, se suman a esta alternativa. Gracias, senador.